Pequeña de ojos brujos, no puedo vivir sin ti Fue su mirada la que me embrujó aquella tarde Con tu sonrisa angélica al amor, me conquistaste, me conquistaste Desde esta tarde solo pienso en ti, noche de insomnio sin poder dormir Con solo tu recuerdo, y ahora me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos, tu me embrujaste a mi Y ahora sin tu cariño, no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos, si no estás a mi lado Solo y sin tu presencia, ya todo ha terminado Desde esta tarde solo pienso en ti, noche de insomnio sin poder dormir Con solo tu recuerdo, y ahora me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos, tu me embrujaste a mi Y ahora sin tu cariño, yo no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos, si no estás a mi lado Solo y sin tu presencia, ya todo ha terminado Oh, 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 oh